Capítulo 28 El deshacimiento del miedo 1. El recuerdo del presente El milagro no hace nada, lo único que hace es deshacer y de este modo cancela la interferencia a lo que se ha hecho no añade nada, sino que simplemente elimina y lo que elimina hace mucho que desapareció pero puesto que se conserva en la memoria sus efectos parecen estar teniendo lugar ahora hace mucho que este mundo desapareció los pensamientos que lo originaron ya no se encuentran en la mente que los concibió y los amó por un breve lapso de tiempo el milagro no hace sino mostrar que el pasado ya pasó y que lo que realmente ya pasó no puede tener efectos recordar la causa de algo tan solo puede dar lugar a ilusiones de su presencia pero no puede producir efectos todos los efectos de la culpabilidad han desaparecido pues ésta ya no existe con su partida desaparecieron sus consecuencias pues se quedaron sin causa ¿por qué querrías conservarla en tu memoria a no ser que desease sus efectos? recordar es un proceso tan selectivo como percibir al ser su tiempo pasado es percibir el pasado como si estuviese ocurriendo ahora y aún se pudiese ver la memoria al igual que la percepción es una facultad que tú inventaste para que ocupase el lugar de lo que Dios te dio en tu creación y al igual que todas las cosas que inventaste se puede emplear para otros fines y como un medio para obtener algo distinto se puede utilizar para sanar y no para herir si ese es tu deseo nada que se utilice con el propósito de sanar conlleva esfuerzo algún es el reconocimiento de que no tienes necesidades que requieran que hagas algo al respecto no es una memoria selectiva ni se utiliza para obstruir la verdad todas las cosas de las que el Espíritu Santo puede valerse para sanar le han sido entregadas sin el contenido ni los propósitos para las que fueron concebidas son sencillamente facultades que aún no tienen una aplicación concreta y que sólo esperan a que se haga uso de ellas no han sido consagradas a nada en particular ni tienen ningún objetivo el Espíritu Santo puede ciertamente hacer uso de la memoria pues Dios mismo se encuentra en ella mas no es esta una memoria de sucesos pasado sino únicamente de un estado presente has estado acostumbrado por tanto tiempo a creer que la memoria contiene sólo el pasado que te resulta difícil darte cuenta de que es una facultad que puede recordar el ahora las limitaciones que el mundo le impone a ese recordar son tan vastas como las que permites que el mundo te imponga a ti no existe vínculo alguno entre la memoria y el pasado si quieres que haya un vínculo lo habrá mas es sólo tu deseo lo que establece dicho vínculo y sólo tú quien lo limita a una parte del tiempo donde la culpabilidad aún parece persistir el uso que el Espíritu Santo hace de la memoria no tiene nada que ver con el tiempo el Espíritu Santo no la utiliza como un medio para conservar el pasado sino como una manera de renunciar a él la memoria retiene los mensajes que recibe y hace lo que se le encomienda hacer no escribe el mensaje ni establece su propósito al igual que el cuerpo no tiene un propósito intrínseco y si parece servir para abrigar un viejo odio y presentarte escenas de injusticia y de resentimientos que has estado guardando ese es el mensaje que le pediste y eso es lo que es la historia de todo el pasado del cuerpo se encuentra oculta allí confinada en sus bóvedas todas las extrañas asociaciones que se han hecho para mantener vivo el pasado y el presente muerto están depositadas ahí esperando tu orden de que se te traigan y vuelvan a revivirse y de este modo sus efectos parecen haber aumentado con el tiempo el cual se llevó consigo su causa el tiempo no obstante no es más que otra fase de lo que no hace nada colabora estrechamente con todos los demás atributos con los que intentas mantener oculta la verdad acerca de ti mismo el tiempo ni quita ni restituye sin embargo lo utilizas de una manera extraña como si el pasado hubiese causado el presente y este no fuese más que una consecuencia en la que no se puede hacer cambio alguno toda vez que su causa ha desaparecido un cambio no obstante tiene que tener una causa duradera pues de otro modo no perduraría es imposible es imposible poder cambiar nada en el presente si su causa se encuentra en el pasado tal como usan la memoria solo el pasado está en ella y así no es más que un modo de hacer que el pasado predomine sobre la hora olvídate de todo lo que te has enseñado a ti mismo pues no fuiste un buen maestro y quien querría conservar en su mente una lección absurda cuando puede aprender y retener una mejor cuando memorias de viejos rencores vengan a recordarte recuerda que su causa ya desapareció por lo tanto no puedes entender cuál es su propósito no permitas que la causa que quieres atribuirles ahora sea la misma que hizo que fuese lo que fueron o percibieron ser alégrate de que su causa haya desaparecido pues de ello es de lo que se te perdona y contempla en cambio los nuevos efectos de una causa que se acepta ahora y cuyas consecuencias se encuentran aquí su hermosura te sorprenderá las nuevas ideas de antaño que traen consigo serán las felices consecuencias de una causa tan ancestral que excede con mucho el lapso de memoria que tu percepción ve esta es la causa que el Espíritu Santo ha recordado por ti cuando tú la habrías olvidado no es una causa pasada porque él jamás permitió que no se recordase nunca ha cambiado porque en ningún momento dejó él de mantenerla a salvo en tu mente sus consecuencias te parecerán ciertamente nuevas porque pensaste que no recordabas su causa mas nunca estuvo ausente de tu mente pues no era la voluntad de tu padre que su hijo no lo recordase lo que tú recuerdas nunca sucedió pues procedió de una ausencia de causa que tú pensaste que era una causa cuando te des cuenta de que has estado recordando consecuencias que carecen de causa y de que por lo tanto jamás pudieron haber tenido efectos no podrás por menos que reírte el milagro te recuerda una causa que está eternamente presente y que es inmune al tiempo y a cualquier interferencia dicha causa nunca ha dejado de ser lo que es y tú eres su efecto tan inmutable y perfecto como ella misma su recuerdo no se encuentra en el pasado ni aguarta al futuro tampoco se revelan los milagros estos no hacen sino recordarte que esa causa no ha desaparecido cuando le perdones tus propios pecados dejarás de negarla tú que has querido condenar a tu propio creador no puedes comprender que no fue él quien condenó a su hijo quieren negarle sus efectos sin embargo estos jamás han sido negados es imposible que su hijo pudiese jamás haber sido condenado por lo que carece de causa y es contrario a su voluntad de lo único que tu memoria quiere dar testimonio es del temor a Dios él no ha hecho eso que temes ni tú tampoco lo tanto jamás perdiste tu inocencia no tienes necesidad de curación para estar sano desde la quietud de tu interior ve en el milagro una lección en cómo permitir que la causa tenga sus propios efectos y en no hacer nada que pueda interferir el milagro llega silenciosamente a la mente que se detiene por un instante y se sumerge en la quietud se extiende dulcemente desde ese momento de quietud y desde la mente a la que en dicha quietud sanó hasta otras mentes para que compartan su quietud y éstas se unirán en su cometido de no hacer nada que impida el retorno de la radiante extensión del milagro a la mente que dio origen a todas las mentes puesto que el milagro nació como resultado de un acto de compartir no puede haber ninguna pausa en el tiempo que pueda hacer que el milagro se demore en llegar cuanto antes a las mentes perturbadas para brindarles un momento de quietud en el que el recuerdo de Dios pueda retornar a ellas lo que creían recordar se acalla ahora y lo que ha venido a ocupar su lugar no se olvidará completamente después aquel a quien dedicas parte de tu tiempo te da las gracias por cada instante de silencio que le ofreces pues en cada uno de esos instantes se le permite al recuerdo de Dios ofrecer todos sus tesoros al Hijo de Dios que es para quien se han conservado cuán gustosamente se los ofrece el Espíritu Santo aquel para quien le fueron dados y su creador comparte su agradecimiento porque a él no se le puede privar de sus efectos el instante de silencio que su hijo acepta le da la bienvenida a la eternidad así como a él permitiéndoles a ambos entrar donde es su deseo moral pues en ese instante el Hijo de Dios no hace nada que le pueda producir temor cuán rápidamente aflora el recuerdo de Dios en la mente que no tiene ningún temor que la mantenga alejada de dicho recuerdo lo que dicha mente había estado recordando desaparece ya no hay pasado que con su imagen tenebrosa impida el feliz despertar de la mente a la paz presente las trompetas de la eternidad resuenan por toda la quietud mas no la perturban y lo que ahora se recuerda es la causa no el miedo el cual se inventó con vistas a anular aquella y a mantenerla en el olvido la quietud habla con suaves murmullos de amor que el hijo de Dios recuerda de antaño antes de que su propio recuerdo se interpusiese entre el presente y el pasado para hacerlos inaudibles ahora el hijo de Dios se ha vuelto por fin consciente de una causa presente y de sus benévolos efectos ahora comprende que lo que él ha hecho carece de causa y que no tiene efectos de ninguna clase él no ha hecho nada y al reconocer esto se da cuenta de que nunca ha tenido necesidad de hacer nada y de que nunca la tuvo su causa es sus efectos jamás hubo otra causa aparte de ella que pudiese generar un pasado o un futuro diferente sus efectos son por siempre inmutables y se encuentran enteramente más allá del miedo y del mundo del pecado que se ha perdido por dejar de ver lo que carece de causa y donde está el sacrificio una vez que el recuerdo de Dios ha venido a ocupar el lugar que antes ocupaba la pérdida que mejor modo hay de cerrar la diminuta brecha entre las ilusiones y la realidad que dejar que el recuerdo de Dios fluya a través suyo y la convierta en un puente en el que solo un instante suficiente para trasponerla pues Dios la ha cerrado consigo mismo su recuerdo no ha desaparecido ni ha dejado al hijo encallado para siempre en una costa desde donde puede divisar otra a la que nunca podrá llegar su padre ha dispuesto que él sea elevado y llevado dulcemente hasta ella él ha construido el puente y es él quien transportará a su hijo a través de él no temas que él vaya a dejar de hacer lo que es su voluntad ni que vayas a ser excluido de lo que ésta dispone para ti 2 la inversión de efecto y causa sin causa no puede haber efectos más sin efectos no puede haber causa lo que hace que una causa sea causa son sus efectos el padre es padre por razón de su hijo los efectos no crean su causa pero si establecen su condición de causa de este modo el hijo otorna paternidad a su creador y recibe el regalo que le ha dado y puesto que es el hijo de Dios tiene que ser a su vez un padre que crea tal como su padre lo creó a él el círculo de creación no tiene fin su punto de partida y su punto final son el mismo pero dentro de sí encierra a todo el universo de la creación sin principio ni fin la paternidad es creación el amor tiene que extenderse la pureza no está limitada en modo alguno la naturaleza del inocente es ser eternamente libre sin barreras ni limitaciones la pureza por lo tanto no es algo propio del cuerpo ni tampoco puede hallarse allí donde hay limitaciones el cuerpo se puede sanar gracias a los efectos de la pureza los cuales son tan ilimitados como ella misma no obstante toda curación tiene lugar cuando se reconoce que la mente no está dentro del cuerpo que su inocencia es algo completamente aparte de él y que está allí donde reside la curación donde se encuentra entonces la curación únicamente allí donde a su causa se le confieren sus efectos pues la enfermedad es un intento descabellado de adjudicar efectos a lo que carece de causa y hacer de ello una causa la enfermedad es siempre un intento por parte del hijo de Dios de ser él su propia causa y de no permitirse a sí mismo ser el hijo de su padre como consecuencia de este deseo irrealizable él no cree ser el efecto del amor sino que él mismo debe ser su propia causa debido a lo que es la causa de la curación es la única causa de todo y solo tiene un efecto en este reconocimiento no se le adjudica ningún efecto a lo que carece de causa y no se percibe ninguno una mente contenida en un cuerpo y un mundo poblado de otros cuerpos cada uno con una mente separada son tus creaciones y tú eres la otra mente que crea efectos diferentes a ti pero al ser su padre tienes que ser como ellos en realidad no ha ocurrido nada excepto que te quedaste dormido y tuviste un sueño en el que eras un extraño para ti mismo y tan solo una parte del sueño de otro el milagro no te despierta sino que simplemente te muestra quién es el soñador te enseña que mientras estés dormido puedes elegir entre diferentes sueños dependiendo del propósito que le hayas adscrito a tu soñar deseas sueños de curación o sueños de muerte un sueño es como una memoria en el sentido de que te presenta las imágenes que quieres que se te muestren todos los retazos de memorias y de sueños se conservan en un almacén vacío cuyas puertas están abiertas de par en par pero si tú eres el soñador puedes percibir cuando menos esto que eres el causante del sueño y por lo tanto que puedes aceptar otro sueño pero para que este cambio en el contenido del sueño tenga lugar es esencial que te des cuenta de que fuiste tú quien soñó el sueño que no te gusta pues pues es otra cosa que un efecto que tú causaste y del que ya no quieres ser la causa cuando los sueños son de asesinato y ataque tú eres la víctima en un cuerpo herido y moribundo pero cuando los sueños son de perdón a nadie se le pide ser la víctima o el que padece esos son los felices sueños que el milagro te ofrece a cambio de los tuyos no te pide que concibas otro sueño sino solo que te des cuenta de que inventaste el que quieres intercambiar por el de perdón este mundo carece de causa al igual que todos los sueños que alguien haya tenido en él ningún plan es posible en él ni hay nada que sea comprensible que otra cosa se puede esperar de lo que no tiene causa sin embargo si no tiene causa tampoco tiene propósito puede ser el causante de un sueño pero jamás podrás hacer que sus efectos sean reales pues ello cambiaría su causa y eso es precisamente lo que no puedes hacer el soñador de un sueño no está despierto ni sabe que duerme en sus sueños tiene fantasías de estar enfermo o sano deprimido o feliz pero sin una causa estable con efectos garantizados el milagro establece que estás teniendo un sueño y que su contenido no es real este es un paso crucial a la hora de lidiar con ilusiones nadie tiene miedo de ellas cuando se da cuenta de que fue él quien las inventó lo que mantenía vivo el miedo era que no se daba cuenta de que él era el autor del sueño y no una de sus figuras él se causa a sí mismo lo que sueña que le causó a su hermano y esto es todo lo que el sueño ha hecho y lo que le ha ofrecido para mostrarle que sus deseos se han cumplido y así teme su propio ataque pero lo ve venir de la mano de otro como víctima que es sufre por razón de los efectos del ataque pero no por razón de su causa no es el autor de su propio ataque y es inocente de lo que ha causado el milagro no hace sino mostrarle que él no ha hecho nada de lo que tiene miedo es de una causa que carece de los efectos que habrían hecho de ella una causa y por lo tanto nunca lo fue la separación comenzó con el sueño de que el padre estaba privado de sus efectos y de que era incapaz de conservarlos pues había dejado de ser su creador en el sueño el soñador se hizo a sí mismo pero lo que hizo se volvió contra él asumiendo el papel de creador suyo tal como él mismo había hecho y así como él odió a su creador del mismo modo las figuras del sueño lo odian a él su cuerpo es su esclavo y abusan de él porque los motivos que él le adjudicó al cuerpo ellas los han adoptado como propios y odian al cuerpo por la venganza que éste quiere consumar contra ellas más la venganza de ellas contra el cuerpo es lo que parece probar que el soñador no es el autor del sueño primero se separan efecto y causa y luego se invierten de forma que el efecto se convierte en causa y la causa en efecto ese es el último paso de la separación con el que da comienzo la salvación la cual se encamina en dirección contraria este último paso es un efecto de lo que ha sucedido antes que ahora parece ser la causa el milagro es el primer paso en el proceso de devolverle a la causa la función de ser causa y no efecto pues esta confusión ha dado lugar al sueño y mientras no se resuelva despertar seguirá siendo algo temible y la llamada a despertar no será oída pues parecerá ser la llamada al temor al igual que todas las lecciones que el espíritu santo te pide que aprendas el milagro es inequívoco el milagro es la demostración de lo que él quiere que aprendas y te enseña que lo que te interesa son sus efectos en sus sueños de perdón los efectos de tus sueños quedan desechos y aquellos que eran tus enemigos acérrimos se perciben ahora como amigos que te desean el bien ahora se ve que vuestra enemistad jamás tuvo causa puesto que ellos no la causaron y puedes aceptar que fuiste tú el autor de su odio porque te das cuenta de que éste no tiene efectos te has liberado del sueño lo suficiente como para darte cuenta de que el mundo es neutral y de que no es necesario tener miedo de los cuerpos que parecen moverse por él como entes separados por lo tanto no están enfermos el milagro te devuelve la causa del miedo a ti que lo inventaste pero también te muestra que al no tener efectos no es realmente una causa porque la función de lo causativo es producir efectos y allí donde los efectos han desaparecido no hay causa de este modo el cuerpo se cura gracias a los milagros porque estos demuestran que la mente inventó la enfermedad y que utilizó al cuerpo para ser la víctima o el efecto de lo que ella misma fabuló más la mitad de la lección no es toda la lección el milagro no tiene ninguna utilidad si lo único que aprendes es que el cuerpo se puede curar pues no es esta la lección que se le encomendó enseñar la lección que se le encomendó enseñar es que lo que estaba enfermo era la mente que pensó que el cuerpo podía enfermar proyectar su culpabilidad no causó nada ni tuvo efecto algún este mundo está repleto de milagros se alzan en radiante silencio junto a cada sueño de dolor y sufrimiento de pecado y culpabilidad representan la alternativa al sueño la elección de ser el soñador en vez de negar el papel activo que has desempeñado en la fabricación del sueño los milagros son los felices efectos de devolver la enfermedad la consecuencia a su causa el cuerpo se libera porque la mente reconoce lo siguiente nadie me está haciendo esto a mí sino que soy yo quien lo está haciendo y así la mente es ahora libre de llevar a cabo otra elección a partir de ahí la salvación procederá a cambiar el rumbo de cada paso que se haya dado en el descenso hacia la separación hasta que lo andado se haya desandado la escalera haya desaparecido y todos los sueños del mundo hayan sido desechos 3 el acuerdo a unirse lo que espera en perfecta certeza más allá de la salvación no nos concierne ahora pues apenas has comenzado a dejar que se te guíen tus primeros en ciertos pasos de ascenso por la escalera que la separación te hizo descender el milagro es lo único que debe concernirte ahora este es nuestro punto de partida y habiendo comenzado el camino de ascenso hacia el despertar y el final del sueño quedará libre y despejado cuando aceptas un milagro no añades tu sueño de miedo a uno que ya está siendo soñado sin apoyo el sueño se desvanecerá junto con todos sus aparentes efectos pues es tu apoyo lo que lo refuerza ninguna mente puede estar enferma a menos que otra mente esté de acuerdo en que están separadas por lo tanto su decisión conjunta es estar enferma si te niegas a dar tu conformidad y aceptas el papel que juegas en hacer que la enfermedad sea real la otra mente no podrá proyectar su culpabilidad ya que no has colaborado en dejar que se perciba a sí misma como separada y aparte de ti de este modo ninguna de las dos percibe el cuerpo como enfermo desde diferentes puntos de vista unirte a la mente de un hermano bloquea la causa de la enfermedad y sus percibidos efectos la curación es el efecto de mentes que se unen tal como la enfermedad es la consecuencia de mentes que se separan el milagro no hace nada precisamente porque las mentes están unidas y no se pueden separar en en el sueño no obstante esto se ha invertido y las mentes separadas se ven como cuerpos los cuales están separados y no pueden unirse no permitas que tu hermano esté enfermo pues si no está ello quiere decir que lo dejaste a merced de su propio sueño al compartirlo con él él no ha visto donde reside la causa de su enfermedad y tú has ignorado la brecha que os separa que es donde la enfermedad se ha incubado de esta forma os unís en la enfermedad para dejar sin sanar la diminuta brecha donde se protege celosamente a la enfermedad donde se estima y donde se sustenta por una firme creencia no sea que dios venga y la salve con un puente que conduzca hasta él no te opongas a su llegada combatiéndolo con ilusiones pues su llegada es lo que deseas por encima de todas las cosas que parecen titilar en el sueño el final del sueño es el fin del miedo pues el amor nunca formó parte del mundo de los sueños la brecha es pequeña sin embargo contiene las semillas de la pestilencia y toda suerte de males puesto que es el deseo de perpetuar la separación y de impedir la unión y así parece conferirle a la enfermedad una causa que no es su causa el propósito de la brecha es la única causa de la enfermedad pues se concibió a fin de mantenerte separado y dentro de un cuerpo que tú ves como si fuese la causa del dolor la causa del dolor es la separación no el cuerpo el cual es solo su efecto sin embargo la separación no es más que un espacio vacío que no contiene nada ni hace nada y que es tan insustancial como la estela que los barcos dejan entre las olas al pasar dicho espacio vacío se llena con la misma rapidez con la que el agua se abalanza a cerrar las telas según las olas se unen ¿dónde está la estela que había entre las olas una vez que éstas se han unido y han llenado el espacio que por un momento parecía separarlas ¿dónde está la base de la enfermedad una vez que las mentes se han unido para cerrar la diminuta brecha que había entre ellas y en las que las semillas de la enfermedad parecían germinar Dios Dios tiende el puente pero sólo en el espacio que el milagro ha dejado libre y despejado mas él no puede tender un puente sobre las semillas de la enfermedad y la venganza de la culpabilidad pues no puede destruir una voluntad ajena que él no creó deja que los efectos de ésta desaparezcan y no te aferres a ellos desesperadamente tratando de conservarlos el milagro los hará un lado haciendo así sitio para aquel cuya voluntad es venir y tender un puente para que su hijo regrese a él considera entonces los plateados milagros y los dorados sueños de felicidad como los únicos tesoros que quieres conservar dentro del almacén del mundo la puerta está abierta no para que entren ladrones sino tus hermanos hambrientos quienes confundieron el brillo de una piedrecilla con oro y almacenaron un puñado de nieve reluciente creyendo que era plata sin embargo a este lado de la puerta abierta no tienen nada que es el mundo sino una diminuta brecha que parece desgarrar la eternidad y fragmentarla en días meses y años y que soy vosotros que vivís en el mundo sino una imagen fragmentada del hijo de dios donde cada uno de los fragmentos está oculto dentro de un trocito de barro separado e inseguro no tengas miedo hijo mío sino deja más bien que los milagros iluminen dulcemente tu mundo y allí donde la diminuta brecha parecía interponerse entre tú y tu hermano únete a él y de este modo será evidente que la enfermedad no tiene causa el sueño de curación reside en el perdón que dulcemente te muestra que nunca pecaste el milagro no dejará ningún vestigio de culpabilidad que pueda traerte testigos de lo que nunca fue y preparará en tu almacén un lugar de bienvenida para tu padre y tu ser la puerta está abierta para que todos aquellos que no quieren seguir hambrientos y deseen gozar del festín de abundancia que allí se les ha preparado puedan entrar y estos se reunirán con tus invitados a quienes el milagro invitó a venir a ti este festín es muy distinto de los que se acostumbran a dar en el sueño del mundo pues aquí cuanto más recibe cada uno más habrá para ser compartido por todos los demás los invitados han traído consigo provisiones ilimitadas y nadie se le priva de nada ni nadie puede privar a otro de nada he aquí el festín que el padre tiende ante su hijo y que comparte con él equitativamente y en ese compartir no puede haber una brecha en la que la abundancia merme y disminuya aquí los años de escasez no se presentarán ya que el tiempo no forma parte de este festín pues es eterno el amor ha desplegado su mesa en el espacio que parecía mantener a tus invitados alejados de ti 4 la unión mayor aceptar la expiación para ti mismo significa no prestar apoyo a los sueños de enfermedad y muerte de nadie significa que no compartes con ningún individuo su deseo de estar separado ni dejas que vuelque sus ilusiones contra sí mismo tampoco deseas que éstas se vuelquen contra ti de este modo no tienen efecto y te liberas de los sueños de dolor porque permites que él se libere de ellos a menos que lo ayudes sufrirás con él ya que ese es tu deseo y te convertirás en un protagonista en su sueño de dolor tal como él lo es en el tuyo de esta manera los dos os convertís en ilusiones sin ninguna identidad puedes ser cualquier persona o cualquier cosa según de quien sea el sueño de maldad que compartas pero de una cosa puedes estar seguro que eres perverso pues compartes sueños de miedo hay un modo de encontrar certeza aquí y ahora niégate a ser parte de ningún sueño de miedo sea cual sea su forma pues si lo haces perderás tu identidad en ellos la manera de encontrarte a ti mismo es negándote a aceptar tales sueños como tu causa o como que tienen efectos en ti no tienes nada que ver con ellos pero sí con aquel que lo sueña de esta manera separas al soñador del sueño al unirte a uno y abandonar lo otro el sueño no es más que una ilusión de la mente y a esta te puedes unir pero nunca al sueño es del sueño de lo que tienes miedo no de la mente sin embargo lo ves como si fuera lo mismo porque crees que tú no eres más que un sueño no sabes lo que es real acerca de ti o lo que es ilusorio y no puedes distinguir entre lo uno y lo otro al igual que tú tu hermano cree que él es un sueño no compartas con él sus ilusiones acerca de sí mismo pues tu identidad depende de su realidad piensa en él más bien como una mente en la que todavía persisten ilusiones pero con la que tienes una relación fraternal lo que él sueña no es lo que lo convierte en tu hermano ni tampoco su cuerpo el héroe del sueño es tu hermano su realidad es lo que es tu hermano de la misma manera en que tu realidad es lo que es hermano suyo tu mente y la suya están unidas en hermandad su cuerpo y sus sueños tan solo aparentan abrir una diminuta brecha en la que tus sueños se han unido a los suyos entre vuestras mentes sin embargo no hay ninguna brecha unirte a sus sueños significa que no te unes a él pues sus sueños lo separan de ti libéralo por lo tanto proclamando sencillamente tu hermandad con él y no con sueños de miedo ayúdale a que reconozca quien es negándote apoyar sus ilusiones con tu fe pues si lo haces no podrás sino tener fe en las tuyas y al tener fe en las tuyas él no podrá liberarse y tú quedarás atrapado en sus sueños y sueños de terror vendrán a rondar la diminuta brecha la cual está poblada únicamente por las ilusiones que habéis apoyado en la mente del otro ten absoluta certeza de que si haces lo que te corresponde hacer él hará lo que le corresponde hacer pues se unirá a ti allí donde estés no lo invites a unirse a ti en la brecha que hay entre vosotros pues si lo haces creerás que esa es tu realidad así como la suya no puedes llevar a cabo su papel por él más esto es precisamente lo que haces cuando te vuelves una figura pasiva en sus sueños en vez del soñador de los tuyos tener una identidad carece de significado en los sueños porque el soñador y el sueño son uno el que comparte un sueño no puede sino ser el sueño que comparte porque el acto de compartir es lo que produce la causa como consecuencia de compartir confusión estás confundido pues en la brecha no existe un yo estable lo que es lo mismo parece diferente porque lo que es lo mismo aparenta ser algo distinto los sueños de tu hermano son los tuyos porque tú permites que lo sean mas si lo librases de tus sueños él se liberaría de ellos así como de los suyos tus sueños dan testimonio de los suyos y los suyos de la verdad de los tuyos no obstante si vieras que no hay verdad en los tuyos sus sueños desaparecerían y él comprendería qué fue lo que dio origen al sueño el espíritu santo mora en vuestras dos mentes y él es uno porque no hay brecha que pueda dividir su unidad la brecha que separa vuestros cuerpos es irrelevante pues lo que está unido en él es siempre uno nadie puede estar enfermo si alguien acepta su unión con él su deseo de ser una mente enferma y separada no puede seguir vigente sin un testigo o una causa y tanto el testigo como la causa desaparecen si alguien decide unirse a él en su sueño él estaba separado de su hermano quien al no compartir su sueño con él ha eliminado el espacio que había entre ellos y el padre viene a unirse con su hijo a quien el espíritu santo se unió la función del espíritu santo es tomar la imagen fragmentada del hijo de dios y poner cada fragmento nuevamente en su lugar él muestra esta santa imagen completamente sanada a cada fragmento separado que piensa que en sí es una imagen completa a cada uno de ellos le ofrece su identidad que la imagen en su totalidad representa en vez de la fragmentada y diminuta porción que él reiteraba que era él mas cuando vea esta imagen se reconocerá a sí mismo si no compartes con tu hermano su sueño de maldad esa es la imagen con la que el milagro llenará la diminuta brecha la cual quedará así libre de todas las semillas de enfermedad y de pecado y ahí el padre recibirá a su hijo porque su hijo ha sido misericordioso consigo mismo te doy las gracias padre sabiendo que sellarás cada diminuta brecha que se encuentra entre los fragmentos separados de tu santo hijo tu santidad absoluta y perfecta mora en cada uno de ellos y están unidos porque lo que mora en uno solo de ellos mora en todos ellos cuán sagrado es el más diminuto grano de arena cuando se reconoce que forma parte de la imagen total del hijo de dios las formas que los diferentes fragmentos parecen adoptar no significa nada pues el todo reside en cada uno de ellos y cada aspecto del hijo de dios es exactamente igual a todos los demás no te unas a los sueños de tu hermano sino a él y ahí donde te unes a su hijo ahí está el padre quien iría en busca de substitutos si se diese cuenta de que no ha perdido nada quien querría disfrutar de los beneficios de la enfermedad cuando ha recibido la simple bendición de la salud lo que dios ha dado no puede suponer pérdida alguna y lo que no procede de él no tiene efectos que podrías percibir entonces en la brecha las semillas de la enfermedad proceden de la creencia de que es posible encontrar felicidad en la separación y de que renunciar a ella sería un sacrificio más los milagros son el resultado de no seguir intentando ver la brecha lo que no se encuentra ver en la brecha lo que no se encuentra en ella lo único que requiere el sanador del hijo de dios es que estés dispuesto a abandonar todas las ilusiones él sembrará los milagros de curación allí donde antes se encontraban las semillas de la enfermedad y no habrá pérdidas de ninguna clase sino solo ganancias 5 la alternativa a los sueños de miedo que puede ser la sensación de estar enfermo sino una sensación de estar limitado o de estar desunido de algo y separado de ello o de una brecha que percibes entre tu hermano y tú y lo que ahora consideras la salud y de este modo lo bueno se ve como si estuviese afuera y lo malo adentro y así la enfermedad aparta al ser de lo bueno y conserva lo malo adentro Dios es la alternativa a los sueños de miedo el que es partícipe de sueños de miedo no puede ser partícipe de él pero el que se niega a ser partícipe de ellos participa en él no hay ninguna otra alternativa nada puede existir a menos que tú compartas su existencia y tú existes porque Dios compartió su voluntad contigo para que su creación pudiese crear lo que les confiere realidad a los perniciosos sueños de odio maldad rencor muerte pecado sufrimiento dolor pérdida es el hecho de compartirlos si no se comparten se perciben como algo sin sentido pues al no prestarles apoyo dejan de ser una fuente de miedo y el amor no puede sino llenar el espacio que el miedo ha dejado vacante porque esas son las únicas alternativas que existen donde uno aparece el otro desaparece y el que compartas será el único que tendrás y tendrás el que aceptes pues es el único que deseas tener si perdonas al soñador y percibes que él no es el sueño que él mismo tejió no estás compartiendo con él su nefasto sueño por lo tanto él no puede ser parte del tuyo del cual ambos os liberáis el perdón separa al soñador del sueño nefasto y así lo libera recuerda que si compartes un sueño de maldad creerás ser ese sueño que compartes y al tener miedo de él no desearás conocer tu verdadera identidad porque pensarás que es temible y negarás tu ser y caminarás por tierras extrañas que tu creador no creó donde parecerás ser algo que no eres lucharás contra tu propio ser el cual parecerá ser tu enemigo y atacarás a tu hermano como parte de lo que odia en esto no hay términos medios o bien eres tu ser o bien una ilusión que puede haber entre la ilusión y la verdad creer que hay un lugar intermedio donde puede ser algo que no eres no puede ser la verdad sino un sueño has concebido una diminuta brecha entre las ilusiones y la verdad para que sea el lugar donde reside tu seguridad y donde lo que has hecho mantiene celosamente oculto a tu ser aquí es donde se ha establecido un mundo enfermizo que es el que los ojos del cuerpo percibe aquí están los sonidos que oye las voces para las que sus oídos fueron concebidos sin embargo los panoramas y los sonidos que el cuerpo percibe no significan nada el cuerpo no puede ver ni oír no sabe lo que es ver ni para qué sirve escuchar es tan incapaz de percibir como de juzgar de entender como de saber sus ojos son ciegos sus oídos sordos no puede pensar y por lo tanto no puede tener efectos ¿podría haber creado Dios algo para que enfermase y cómo podría existir algo que él no hubiese creado no permitas que tus ojos se poseen en un sueño ni que tus oídos den testimonio de una ilusión pues los ojos fueron concebidos para que viesen un mundo que no existe y los oídos para que oyesen voces insonoras más hay otros panoramas y sonidos que sí se pueden ver oír y comprender pues los ojos y los oídos son sentidos sin sentido y lo único que hacen es relatar lo que ven y lo que oyen más no son ellos los que ven y oyen sino tú quien ensambló cada trozo irregular cada migaja y fragmento absurdo de prueba para para que diera testimonio del mundo que deseas no permitas que los ojos y los oídos del cuerpo perciban estos innumerables fragmentos dentro de la brecha que tú te imaginaste ni permitas que persuadan a su hacedor de que sus fabricaciones son reales la creación es la prueba de la realidad porque comparte la función que toda la creación comparte no se compone de trocitos de cristal de un pedazo de madera o quizás de una hebra o dos ensamblados para que den testimonio de la verdad la realidad no depende de eso no hay brecha que separe a la verdad de los sueños o de las ilusiones la verdad no ha dejado sitio para ellos en ningún lugar o tiempo pues ella ocupa todo lugar y tiempo y hace que los sueños y las ilusiones sean absolutamente indivisibles tú que crees que entre tu hermano y tú hay una diminuta brecha no te das cuenta de que ahí es donde os encontráis prisioneros en un mundo que se percibe como que existe aquí el mundo que tú ves no existe porque el lugar desde donde lo percibes no es real la brecha se halla celosamente oculta entre las tinieblas e imágenes nebulosas surgen para cubrirla con formas vagas e indefinidas y con siluetas cambiantes por siempre insustanciales e inciertas sin embargo en la brecha no hay nada no hay secretos impresionantes ni tumbas tenebrosas desde los que el terror surge de los huesos de la muerte observa la diminutra brecha y contemplarás la inocencia y la ausencia de pecado que verás dentro de ti cuando ya no tengas miedo de reconocer el amor 6 los votos secretos el que castiga el cuerpo está loco pues ahí es donde ve la diminuta brecha que sin embargo no está ahí el cuerpo no se ha juzgado a sí mismo ni se ha convertido en lo que no es no procura hacer del dolor un gozo ni espera encontrar placer duradero en lo que no es más que polvo no te dice cuál es su propósito ni tampoco puede él mismo entender para qué es no hace de nadie una víctima porque no tiene una voluntad propia ni tampoco tiene preferencias o dudas no se pregunta qué es por lo tanto no tiene necesidad de competir se puede hacer de él una víctima pero él no puede considerarse a sí mismo como tal no acepta ningún papel sino que hace lo que se le dice sin atacar atribuir la responsabilidad de lo que ves a aquello que no puede ver y culparlo por los sonidos que te disgustan cuando no puede oír es ciertamente una perspectiva absurda el cuerpo no sufre el castigo que le impones pues no tiene sensaciones se comporta tal como tú deseas que lo haga y nunca toma decisiones no nace ni muere lo único que puede hacer es vagar sin rumbo por el camino que se le haya indicado y si cambias de rumbo camina con igual facilidad por esa otra dirección no se pone de parte de nada ni juzga el camino que recorre no percibe brecha alguna porque no odia puede ponerse al servicio del odio pero no puede por ello convertirse en algo odioso lo que odias y temes deseas y detestas el cuerpo no lo conoce lo envías a buscar separación y a que sea algo separado luego lo odias no por lo que es sino por el uso que has hecho de él te desvinculas de lo que ve y oye y odia su debilidad y pequeñez detestas sus actos pero no los tuyos mas el cuerpo ve y actúa por ti oye tu voz y es frágil e insignificante porque ese es tu deseo parece castigarte y así merece que lo odies por las limitaciones que te impone no obstante eres tú quien lo ha convertido en el símbolo de las limitaciones que quieres que tu mente tenga vea y conserve el cuerpo representa la brecha que se percibe entre la pequeña porción de mente que consideras tu mente y el resto de lo que realmente es tuyo lo odias sin embargo crees que es tu ser el cual perderías sin él este es el voto secreto que has hecho con cada hermano que prefiere caminar solo y separado este es el juramento secreto que renuevas cada vez que percibes que has sido atacado nadie puede sufrir a menos que considere que has sido atacado y que ha perdido como resultado de ello el compromiso a estar enfermo se encuentra en tu conciencia aunque sin expresarse ni oírse sin embargo es una promesa que le haces a otro de que él te herirá y de que en respuesta tú lo atacarás la enfermedad no es sino la ira que se ha descargado contra el cuerpo para que sufra es la consecuencia natural de lo que se hizo en secreto en conformidad con el deseo secreto de otro de estar separado de ti tal como el tuyo es estar separado de él a menos que ambos estáis de acuerdo en que ese es vuestro deseo este no podría tener efectos todo aquel que dice entre tu mente y la mía no hay separación es fiel a la promesa que le hizo a Dios y no el miserable voto de serle eternamente fiel a la muerte y al él sanar su hermano sana también que este sea el acuerdo que tengas con cada uno de tus hermanos que estarás unido a él y no separado y serás fiel a la promesa que le hagas porque es la misma que él le hizo a Dios y que Dios le hizo a él Dios cumple sus promesas su hijo cumple las suyas esto fue lo que su padre le dijo al crearlo te amaré eternamente como tú a mí sé tan perfecto como yo pues nunca podrás estar separado de mí su hijo no recuerda que le contestó sí padre si bien nació como resultado de esa promesa con todo Dios se la recuerda cada vez que se niega a mantener la promesa de estar enfermo y permite en cambio que su mente sea sanada y unificada sus votos secretos son impotentes ante la voluntad de Dios cuya promesas él comparte y lo que ha usado como sustituto de estas no es su voluntad pues él se consagró a sí mismo a Dios 7 el arca de seguridad Dios no pide nada y su hijo al igual que él no necesita pedir nada pues no le falta nada un espacio vacío o una diminuta brecha sería una insuficiencia y sólo ahí podría él querer tener algo que no tiene un espacio donde Dios no se encuentra o una brecha entre padre e hijo no es la voluntad de ninguno de los dos que prometieron ser uno solo la promesa de Dios es una promesa que él se hizo a sí mismo y no hay nadie que pudiese ser desleal a lo que su voluntad dispone como parte de lo que él es la promesa de que no puede haber brecha alguna entre él y lo que él es no puede ser falsa que otra voluntad podría interponerse entre lo que no puede sino ser uno solo y en cuya plenitud no puede haber brecha alguna la la hermosa relación que tienes con todos tus hermanos es parte de ti porque es parte de Dios mismo cómo no ibas a enfermar si te niegas a ti mismo tu plenitud tu salud tu fuente de ayuda la llamada a impartir curación y la llamada a curar tu salvador espera la curación y el mundo espera con él y tú no estás excluido pues la curación o bien será una sola o bien no tendrá lugar en absoluto ya que en el hecho de que es una radica la curación que podría corregir a la separación sino su opuesto no hay términos medios en ningún aspecto de la salvación o bien la aceptas completamente o bien no la aceptas en absoluto lo que no está separado tiene que estar unido y lo que está unido no puede estar separado o bien hay una brecha entre tu hermano y tú o bien sois uno y lo mismo no hay nada entre medias ninguna otra opción ni ninguna lealtad que se pueda dividir entre esas dos posibilidades una lealtad dividida significa que le eres infiel a ambas posibilidades lo cual no hace sino ponerte a dar tumbos sin que te quede otro remedio que agarrarte a cualquier brisna de paja que parezca ofrecerte apoyo más quien puede edificar su hogar sobre pajas y esperar que le protejan del viento ese es el tipo de hogar que se puede hacer del cuerpo porque no está cimentado en la verdad sin embargo por esa misma razón puede verse que no es tu hogar sino simplemente un medio para ayudarte a llegar al hogar donde dios mora cuando ese se vuelve tu propósito el cuerpo se cura pues no se utiliza para dar testimonio del sueño de separación y enfermedad tampoco se le culpa fútilmente por lo que no hizo su propósito es ayudar a que el hijo de dios sane y debido a ello no puede enfermar no se une a ningún propósito que tú no hayas aceptado y tú has elegido que no esté enfermo todos los milagros se basan en esta decisión y se te conceden en el mismo instante en que la tomas ninguna forma de enfermedad está excluida de dicha decisión porque la decisión no puede tomarse en función de la forma la decisión de estar enfermo parece ser una decisión entre diferentes formas de enfermedad sin embargo la enfermedad es una sola al igual que su opuesto por consiguiente o estás enfermo o estás sano pero nunca tú solo este mundo no es más que el sueño de que puedes estar solo y de que puedes pensar sin que ello afecte a los que están separados de ti estar solo significa que estás separado y si no estás no puedes sino estar enfermo esto parece probar que definitivamente estás separado no obstante lo único que significa es que has tratado de mantener la promesa de serle fiel a la infidelidad más la infidelidad significa enfermedad es como la casa edificada sobre pagas de por sí parece ser muy sólida y real su estabilidad no obstante no se puede juzgar sin tomar en consideración sus cimientos si descansa sobre pagas de nada sirve atrancar las puertas cerrar las ventanas o correr los cerrojos el viento la derrumbará y las lluvias la azotarán y la arrastrarán al olvido qué sentido tiene buscar refugio en lo que se construyó precisamente para fomentar el peligro y el miedo por qué recargarlo con más cerraduras cadenas o pesadas anclas cuando su debilidad no reside en ello mismo sino en la fragilidad de la brecha insustancial sobre la que se erige qué seguridad te puede ofrecer algo que descansa sobre una sombra edificarías tu casa sobre algo que pudiera derrumbarse con el peso de una pluma tu hogar está edificado sobre la salud de tu hermano sobre su felicidad e impecabilidad así como sobre todo lo que su padre le prometió ningún pacto secreto que hayas hecho en lugar de eso ha estremecido en lo más mínimo los cimientos de este hogar el viento podrá soplar sobre él y la lluvia azotarlo pero sin consecuencia alguna el mundo será arrastrado pero este hogar permanecerá en pie para siempre pues su fuerza no reside solo en él es un arca de seguridad que descansa sobre la promesa que Dios le hizo a su hijo de que él siempre moraría salvo en él qué brecha podría interponerse entre la seguridad de este refugio y su fuente desde aquí se puede ver al cuerpo como lo que es sin atribuirle más o menos valor del que tiene como medio para liberar al hijo de Dios a fin de que pueda regresar a su hogar y con este santo propósito se convierte por un tiempo en un hogar de santidad ya que comparte la voluntad de tu padre contigo de 하� un tú 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 Gracias por ver el video